Vamos a ver la reacción de mi hija Isabela al probar su primer sopita, ¿no? Isabela no quiere la sopa, pero acaba de pensar algo. ¿Qué pasó? ¿Se está jugando? ¡Voy mi hija Isabela a probar su primera sopa! ¡Hola! ¿Qué tal amigos, amigas? Yo soy Carlos Feria. Yo soy Adri Latina TV. Yo soy Isabela. Y sean bienvenidos al nuevo video. Bienvenidos. Oigan familia, espero que estén súper mega bien porque me encuentro súper mega genial. Me encuentro muy feliz, muy, 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 pero muy contento. ¿Por qué, mi amor? Porque hoy Isabela va a probar por primera vez una sopa con verduras, papa, carne. Yo creo que la va a encantar. Isabela, esto se merece un baile, ¿vale? Editor, por favor, pon una electrónica bailable bien cool. Véjate sin copyright para que Isabela baile. 3, 2, 1. Así como lo dijimos y lo dijo mi Adri, va a ser la primera sopita a Isabela. La vez pasada le dimos fue como una compota de cereal, no fue como una sopita. Muchos creyeron que era una sopita, pero no, era una compota de cereal. Ahora ella va a probar una sopa de verduras con carne, con papa. Bien rico, bien delicioso. ¿Qué piensas tú, mi vida? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? Está como en shock. Isabela ya no puede creer que va a probar su primera sopa de verduras. Y lo mejor es que vamos a enseñarles cómo hacerla también para las mamitas que están viendo este video. Aprendan cómo hacer la primera sopa a sus babies. Así que vamos. Exacto, family. Entonces, sin más bla, 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 que empiece este video. Para esta sopa se necesitan los siguientes ingredientes. Unas dos papas criollas chiquiticas, miren, lindas, hermosas, divinas, preciosas. Acá tenemos la zanahoria, bella, divina, preciosa. Acá tenemos un poquito de carne de res, más conocida en el mundo colombiano como chata. Estamos por ahí en unos 20 gramos más o menos de carne. Y acá tenemos una papa con los criollas. Una papa grande, una papa. De esas papas, papas, papunas, ¿cierto? Y aquí también tenemos una olla donde mi Adri la llenó de agua. Bueno, estos son los ingredientes para la primer sopita. No necesitamos sal ni condimentos, nada de eso. Porque a los bebés es mejor darle las cosas así como simples. Eso nos recomendó el pediatra. Yo no soy la más experta cocinando, pero hacer esta sopa es la más fácil del mundo. Vamos a invertir aquí todos los ingredientes. Vamos a poner una pregunta. ¿Qué? Eso no es mucha agua. Esta agua es para que se cocine. Simplemente para que se cocine todo. Cuando todo esté cocinado, sacamos el agua y la licuamos con un poquitico de la misma agua de la sustancia. Y ahí sí queda la sopita. Ah, ok. Esto es para que se cocine solamente. O sea, si ustedes tenían esa duda, no. Obviamente no voy a tomar toda esa agua. Es para que se cocine. Vamos a poner todos estos ingredientes simplemente en fuego para que se cocine. Hasta que se hierva y se deshaga como nuestro amor. Bueno, prendemos el fogón. Ponemos ahí el agüita con todos sus ingredientes. Vamos a esperar a que hierva y todo se vaya a deshacer. ¿Y cuánto tenemos que esperar, Adriana, chef? No sé, vamos a ver. Hasta que hierva, hasta que hierva el agua y uno vea que la carne ya no está cruda, que la papa ya no está cruda. Que todo esté cocinado. Que todo esté cocinado, exactamente. A Adriana, chef. Entonces, esperemos, acabesándonos. Corte. Bueno, Isabela, cuéntame cómo te sientes hoy que va a ser tu primera sopa. Ok, interesante tu respuesta. Isabela, y cuéntame, ¿tú qué crees, qué sabores vas a sentir en tu primera sopa? Sí, va a ser todo muy rico, Isabela. Espérame, se mete con todo. Un pelo. Ok, Isabela, y cuéntame si amaba a tus papás. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, mi amor, te amo mucho. Después de la entrevista. Ok, mamila, ya Isabela está empezando con sus lloriqueos porque literalmente hace tres horas no come nada. Josu, mi amor, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Sí. Sí tienes hambre, mi amor. Tiene carita de triste. Lo bueno es que Isabela tiene tanta hambre que yo creo que se la va a comer toda. Entonces, miren, ya hirvió todo. Está haciendo burbujitas, entonces vamos a apagarlo. Sí tengo que guardar un poquito de agua, pero tengo que sacarle agua, entonces lo voy a pasar acá como una coquita para que me queden solo los ingredientes para licuar. Voy a pasar el agüita para acá. Se ve rico. Uy, se ve delicioso. Huele rico. Yo creo que Isabela le va a gustar. Bueno, acá tengo solamente como el caldo, entonces voy a sacar simplemente media tacita porque es mucha agua. Ahí tengo media tacita y la otra ya la puedo botar porque no la necesito. Voy a aplicar la media tacita y vamos a colocar todos los ingredientes en la limpadora. Y ahora sí, vamos a licuar. Errores técnicos, hermano mío. Se dañó la licuadora. Huele a carne. Familia, miren, quedó la contextura perfecta. Soy una crack porque no me acordaba bien y la tenía que era media tacita de agua nomás. Entonces, miren, quedó perfecto. El paso de aquí, familia, es echar la sopita en el plato, ¿sabes? Soy malo para hacer tutoriales de cocina, hermano. Lo bueno es que quedó así como muy despesita, pero mejor porque como Isabela pues todavía no mastica, pero que pues que sí tenga con textura. Sí, quedó como tipo compota. Me gustó la textura, lo hiciste muy bien, te felicito, mi amor. Gracias. Es la mejor, la mejor mamacita del mundo. La mejor esposa del mundo. La mejor, la mejor, la mejor. Adriana es la mejor. Adriana, Adriana, Adriana. Linda, linda. Ah, se descargó. Estoy de puta de los huevos. Como les venía diciendo, family, ya la sopa está lista, miren, eso es tan rico. Pruébala, a ver. Me dieron ganas de probarla. No, no, la voy a probar porque esto se puede infectar. No, yo tengo acá otra cuchara. Primero, obviamente, hay que probar antes de que mi hija pues coma esto porque, no sé, puede ser muy feo y yo a mi hija no le voy a dar nada feo. O sea, sabe rico pero está totalmente sin sal, ¿no? Pero a los bebés hay que darle así, sin sal, simple, 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 simple. Bueno, Isabela tiene mucha hambre. Ay, mire cómo tiene hambre. Tienes mucha hambre, mi amor. Mira, mira, Isabela, Isabela. Isabela, quiero que hueras tu primer sopa. Ahí está. Quiere sopita, quiere sopita. ¿Qué intensidad de comer? Vamos a ver la reacción de mi hija Isabela al probar su primer sopita, ¿no? ¿Estás preparada, Isabela? ¿Estás preparada, reina? Sí, sí, creo que sí. Qué bendición. Vamos, vamos, la primera cucharadita. ¡Ay, ay, ay! La desconcentré, la desconcentré, muchachos. Ya, ya. Súperate, no, no, no. Rica no es, ¿eh? ¡Asú, mecha! Oye, qué horror. ¿Qué pasó? Esto es muy fuerte, ¿eh? ¿Por qué me miras a mí? Está rica. Ay, abre la boquita, mi amor. Dios, no la abre. Será que no le gustó. Es un sabor súper raro para ella, ¿no? Para ella es un sabor súper raro. Porque es algo salado. Ay. Se volvió ya una nada. Que mire la textura. En este momento está mirando la textura. ¡Sí, sí, 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 quiere más! Le gustó, le gustó. Mete la otra, la otra. Vamos, vamos. ¡No le abrí la boca, mi amor! No sé, yo siento que es difícil esto. ¡Wow! Increíble. No quiere comer. Bueno, Isabela me está mirando mucho a mí. Si tú no sabes, ¿por qué es que esto la traes? Esto se hace así, familia. Quiero que eso como se hace, miren. Llego, no la dice. Isabela, Isabela. Abre la boca, abre la boca. El avioncito. Otra otra. Otra otra. Esto se hace más difícil de lo que yo pensaba, familia. Isabela no le está gustando la sopa. Dios mío. ¿Qué hago? Dios, dame una señal. Vamos a mirar de otra forma que Adriana la trae tangas con ese juguetico y yo pin le doy la cucharada. ¿Vales, Isabela? Eso. ¡Eso! ¿Rico, mi amor? Ay, yo creo que si a ti le va cogiendo el saborcito. Voy yo, mi niña. Vamos, mi amor, vamos. Vamos, tú eres capaz, tú eres capaz. Otro poquito, otro poquito. Eso, 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 eso. Isabela no quiere la sopa, pero acabo de pensar algo. ¿Qué tal si la dejamos ella sola? A ver, ¿qué hace ella sola con el plato, con la cuchara? De pronto ella... Ella misma se la lleva a la boca. De pronto, de pronto. Mira, ahí está. Mira, ahí está como tocando, como mirándolo. Voy a colocárselo acá más cerca. A ver ella qué hace. Dale, Isa. Sin ninguna presión de tus padres. Solo tú y el plato, Isabela. Estás tú el plato, la sopa rica. Eso. Entrégale la cuchara, a ver qué hace. Está como pensándola. Miren, miren. Ya está como pensando como que sí, no. ¿Qué hago con esto? La derramó. ¡Ah! Se untó toda, ¿no? Vamos, Isa, vamos. Vamos, tú eres capaz. Vamos. Con toda, Isa. Con toda, sí. Vamos, vamos. Vamos, Isa, vamos. Definitivamente ella no quiere. No le gusta la sopa. No le gusta la sopa. Ay, mi amor, hermoso. Dios mío, señor Farron. ¿Qué tal se la comió? Sí, pero hace una cara. En el momento se ha tomado tres cucharadas de sopa. Está perfecto, familia. Esto hay que darle lento, 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 sin prisa, ¿no? Qué pausión. ¿Se está aguando? No. Ay, Dios, me asustaste, mi amor. Pensé que te estaba sacando. Definitivamente no le gusta la sopa. Me imagino yo como padre, como padre secundario, porque no soy papá primerizo, que ya se va a estar acostumbrando. Con Salomé, no sé cómo hicimos. A Salomé sí le gustó. A Salomé sí le gustó, ¿cierto? A él está un poco mañosita con la teta y con la leche de la mamá, ¿cierto? Le gusta mucho el tete y la leche de la mamá. Eso hace una guerra, pero vamos a salir victoriosos y mi hija, yo sé que en unos meses, en unos meses no, en unos días le va a gustar la sopita, ¿cierto? Mi amor, en unos días le va a gustar la sopita. ¿Qué vamos a hacer, mi amor? ¿Te tienes que comer la sopa? Pues no todas, pero al menos otras 10 cucharadas. Sí, mi amor, mira, esa sopa tan rica. Ya, mi amor, no lloren más. Metió la mano. Familia, vamos a hacer un último intento. Ya no con la sopa, sino que le hicimos este puré de papa. Vamos a intentar darle este puré de papa, a ver si le gusta, porque la sopa no le gustó. Na, 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 na. Estoy preocupado, porque esta misión es la misión imposible. Digamos que en este momento está llorando, es porque tiene como un poquito de sueño. ¿Qué eres bueno y quieres tesa? Te lo doy pecho, pero tú nunca vas a querer comer. Ya, 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 ya. Hay que calmar un poco para despeñar a la papita. ¿Qué, ya, ya? Qué linda, manila. ¿Quieres probar la papa? Mira la papa acá. ¿Papita para la bebé? Uy, mira, mira cómo se ve. Está como súper curioso con el plato. Se llama papa. Papa rica. Cógela con la mano si quieres. Cógela con la mano, eso. Eso. Eso, mi amor. ¿Qué tal? Es saladita, saladita, pero rica. Es saladita, pero rica, mi amor. ¿Pero qué ha pasado? Es rica, mi amor. No todo puede ser dulce, mi vida. ¿Qué tal? No le gusta, no te gusta. ¿No te gusta la papa? Tampoco, ¿no te gusta lo salado? Yo creo que a ti te gustaría la manzana, ¿no? Eso es papa, mi amor. Echa como que... ¿Por qué no todo me sabe como la teta de mi mamá? Como la leche, mamá. Está muy curiosa tocando esto. Mira. Ya la siento como más cómoda. En la sopa sí estaba re incómoda. Pero acá la siento como un poco más cómoda. Como que, bueno, esto me gusta. Eso, grita. Desahógate, mi amor, tranquila. Dale. Tiene mucho sueño. Tú, 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 cabello. Tú, 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 cabello y papá. Mira. Tú te lo lavé hoy. No puede ser. Tú, 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 cabello y papá. Bueno, familia, pues, lo único que puedo decir es que esto fue una misión fallida. ¿O tú qué piensas? Sí, es que no todos los bebés son iguales. Qué pena. Intentamos la forma tradicional con Isabela, que es así, pues, que la sopita. La que nos dijo el pediatra. La que nos dijo el pediatra. Que él dijo que le gustaba más la tradicional, pero no todos los niños son iguales. Como a Isabela no le gustó, entonces vamos a intentar la misma metodología que hicimos con Salomé, que es... B-L-L-U. B-L-L-U. Es en inglés. Consiste básicamente en que ellos mismos van cogiendo los alimentos y ellos mismos se los llevan a la boca, van probando. Uno les pone como decidir un pedacito de papa, otro pedacito de arroz, ellos lo cogen y se lo van llevando a la boca. Pedazos de fruta, cosas que pues no se ahoguen y ellos solitos van probando. Entonces vamos a hacer un video de eso para ver la diferencia. Ok, sí, family. La verdad, Salomé le funcionó ese. Pues a Isabela quisimos con otro método, pero... Pues miren lo que pasó hoy, ¿no? Fue una misión imposible, familia bella. Pero lo bueno es que lo intentamos. Siempre tienen que intentar todo lo que quieran en su vida. Inténtenlo, inténtenlo. Todas las veces que quieran, inténtenlo. Pero no se queden con las ganas. A Isabela no le gusta la sopa, de pronto más adelante sí le gusta la sopa. En dos meses, tres meses más, cuando tenga unos nueve, diez meses, de pronto le puede gustar la sopa, ¿no? Pero mientras tanto, vamos a usar el método B-L-W. Y si ustedes quieren un video de nosotros, usando ese método con nuestra hija Isabela, denle like a este video, suscríbete, like, sus notificaciones, ya, ya mismo, familia bella. Aunque fue un poco de lloriqueos, a mí me gustó este video. Si ustedes también, recuerden, denle like. Comenten, familia, ya mismo, de dónde nos ven, de qué país nos ven. Y también, denos tips, si tienen otro método que ustedes si les sirvieron, mamás, por favor, ayúdenos. Ya les dejamos todas nuestras redes sociales, nuestros Instagram. Escriban los mensajes por nuestros Instagram. Comenten este video dándonos tips, porque, pues, hay mamás muy pesas, ¿no, amor? Sí, obviamente todos los redes son diferentes, pero todos los consejos nos van a servir mucho. Sí, por favor, comenten consejos. Y sin nada más que decir, un beso, un abrazo. Bye, bye, los amamos. Chao. Isabela, te pareció muy tierna. Hasta llorando. Qué pesado. Chao. 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 Chao.